Hola, hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a platicar acerca del arco de la independencia de Monterrey. Este es uno de los monumentos más importantes de Nuevo León, y detrás de él hay más de 100 años de historia. En Nuevo León hay varios sitios cargados de historia, y uno de los más importantes se ubica en el cruce de las avenidas Madero y Pino Suárez, en Monterrey. Se trata del arco de la independencia de Monterrey. Por ello, hoy te presento 5 datos importantes sobre este enorme monumento. Esperando que este video sea de tu agrado, y si es así, regálame un like. Y si tú quieres saber más acerca de la ciudad de Monterrey, acompáñame, conozcamos y aprendamos juntos. Así que, vamos a comenzar. Esta obra monumental comenzó a gestarse desde el año 1908, cuando el presidente Porfirio Díaz inició una campaña nacional para los festejos del primer centenario de nuestra independencia. Por ese motivo, culminó a los gobernadores de todos los estados del país a emprender obras de gran importancia, para conmemorar esa fiesta nacional. En el caso de Nuevo León, el gobernador general Bernardo Reyes pensó en una obra monumental, que estuviese a la altura del centenario en la cual se plasmasen diversos símbolos alusivos a ese acontecimiento. Número 2 Quien diseñó el arco de la independencia La obra se dividió en dos partes, un arco y una figura metálica encima. El arco fue diseñado por el arquitecto inglés Alfred Quiles, un hombre que no era desconocido en ese entonces en Monterrey, pues ya había efectuado obras de suma importancia. Sin embargo, se le hicieron algunas modificaciones al diseño inicial de Quiles, el cual es una majestuosidad notable al tener no uno, sino dos arcos en forma diagonal. Esa opción se rechazó por ser muy costosa y compleja, tomando en cuenta el tiempo que se tenía para culminar la obra, por lo cual Quiles hizo ajustes al diseño y quedó como ahora es. La construcción estuvo a cargo de Pedro Cabral, la figura metálica que se encuentra encima del arco, la llamada Mona de Arco. Fue diseñada por el artista Eligio Fernández, quien era originario de Saltillo, pero habitante de Monterrey desde su infancia. Sin embargo, el boceto de Fernández fue modificado a gusto por el gobernador Reyes y por el empresario estadounidense W. H. Mullins, en cuyos talleres localizados en Salem, Ohio, se realizó la figura. Número 3. La inauguración del Arco de la Independencia de Monterrey La inauguración se realizó la mañana del 16 de septiembre de 1910. Aunque este era un proyecto del general Reyes, este había dejado el poder en 1909, por lo que el acto de inauguración corrió a cargo del gobernador interino José María Mier. Sin embargo, quien tomó la palabra para dar el discurso oficial no fue el mandatario estatal, sino el regidor Rafael Garza Cantú. Esto se debió a que Mier no le gustaba hablar en público. Tras el discurso oficial, un coro de niños entonó el himno nacional mexicano, al cual se unieron las voces de la gran cantidad de personas que asistieron al acto. Número 4. Especificaciones técnicas del arco. La estructura del arco mide en total 20 metros de ancho por 25 metros de arco, elaborado en cantera rosa, mientras que la mona tiene un peso de media tonelada y mide 6 metros de altura. Realizada con lámina de cobre de refojado de calibre 20. Número 5. Los símbolos del arco de la independencia de Monterrey. Este monumento consta de dos columnas y un arco elaborados en cantera rosa, un material muy utilizado en Monterrey en ese entonces. En cada columna hay una águila devorando una serpiente, figuras hechas en bronce con la que se representa nuestro escudo nacional. En la parte superior del arco se encuentra una leyenda con las fechas del centenario 1810 y 1910. Encima del arco se encuentra la mona, la figura de una mujer que trae varios simbolismos que la hacen representar la independencia, la libertad y la victoria. Estos elementos de carácter simbólicos son victoria, la mujer porta en la cabeza una corona de laurel. Libertad, cuerpo semidesnudo, en las manos lleva una cadena rota. Independencia, la mano derecha hacia abajo en la cual lleva además el resto de la cadena, una corona representando la caída de la corona española, en tanto que en la izquierda lleva en alto una esfera con el nombre de nuestro país, México. Heroísmo y valentía, un pie detrás del otro demostrando valentía, mientras que el brazo derecho se encuentra hacia atrás, reflejando el esfuerzo hecho al romper las cadenas. Ropaje que vuela hacia atrás, en actitud, echada para adelante. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, espero que este video haya sido de su agrado, y si tú no estás suscrito, suscríbete a mi canal, activa la campanita, para que no te pierdas ningún video. Y si ya estás suscrito, nos vemos, en el siguiente video. Bye bye. Chau. 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 Chau.